Bueno, bienvenido doctor Marcelo Suárez. Muchas gracias, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Yo estoy regia. Sí. Últimamente te veo mucho mejor. Súper humilde. Sí, realmente sí. Es muy difícil ser majo. Estoy amando mis células, gracias a usted. Muy bien, muy bien. Bueno, el doctor... ¡Ay, yo te quiero! Eso aparte, pero digo, Doc, quiero hablar de los ayunos intermitentes. Quiero que nos enseñes un poco. Un poco. Solo un poco. Solo un poco. Solo un poco. Son buenos, digo, porque... ¿Son largos ayunos de cuánto? Porque a mí me decís más de dos horas y ya no te ayudo. No, claro. Siempre, obviamente, controlados por un médico, previos análisis y todo lo que sabemos. Pero digo, ¿qué hay de verdad? ¿Son buenos, son malos? ¿Por qué son buenos? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Bueno, pero aquí anoto porque son como... Son buenos, son malos de verdad. 11 preguntas, le tiró. Dos horas, claro. A ver, en principio vamos a describir la fórmula de la alimentación adecuada según mí mismo. Sí. No, basado en biología y fisiología. Comida real, lentamente, variada y pocas veces por día. Y ahí entramos un poco a desarrollar este tema de hoy, que es el ayuno intermitente. Pocas veces por día, ayuno intermitente o comer inteligentemente, me suena mucho más. Es más amigable. Es más amigable. Porque el ayuno es fácil, el ayuno es no comer. Claro. No comer nada. Se puede tomar, sí, café, té, agua, mate, mate cocido, sin azúcar, sin edulcorante, nada de eso. Sí se puede tomar y se tiene que ayunar. Pero el punto está en qué es lo que como en la ventana alimentaria. Porque si voy a hacer ayunos de 24, 48 horas o el tiempo que elija, y después me zambullo en la pizzería de Don Manuel o en el kiosco de Carlitos... Ningún sentido. No tiene ningún sentido y todo lo que estoy haciendo está mal, porque justamente la ausencia de alimentación, ese ayuno prolongado, significa metabolizar todo ese alimento, ese nutriente que yo le di, si la comida es adecuada. Perfecto. Y sí, a ver, hablaste de hay que hacer sanar, es previa consulta al médico. En realidad sí, pero no estrictamente por el ayuno intermitente o un ayuno prolongado. ¿Por qué esto es lo más natural del mundo? De hecho, cualquiera de ustedes debe ayunar mínimo 6 horas porque duermen 6 horas. Cuando duermen, claro. En general, la intención es que, lo ideal es que duerman un poquito más, pero mínimo 6 horas porque ahí les pegué a todas. Después otras me dirán, no, yo duermo 14. Cuando dormís menos, es más difícil bajar de peso, si duermís poco. ¿Menos de? No, no, digo que si dormís poco es más difícil bajar de peso. Es que, viste, yo me dedico a conductas saludables, son 6, y una es el sueño reparador. Y claro que a la ausencia cualquiera de ellas desestructura cualquier función. Entonces, el sueño ni hablar, porque el sueño es un gran taller donde se desintoxica el organismo, se prepara para el día siguiente, se desintoxica fundamentalmente el cerebro. Fundamental, sí. Y se disparan hormonas que me descompensan. Y les habrá, nos pasó a todos, dormimos poquito y sentimos que siempre tenemos hambre, que comemos y nunca nos llena, que nos sentimos desenergizados. Es como una insatisfacción, hay algo que no está, que no cierra. Una sola noche de menos de 6 horas, 5 horas y ya, imagínense, en 2 o 3. Ni hablar después cuando ellos se mantienen el tiempo, ahí empiezan a tallar genes que no nos ayudan. Y ahora, Doc, vos recién hablabas de esas 6 conductas. Sí. Digo, dormir bien, alimentarse bien, hacer ejercicio. Sí. Me siento en examen porque nunca las... Te faltan 3, vos te metiste. Sexo, ojo que te bocha, ¿eh? Esa es una que te va a salir bárbaro sin incorporar las primeras 6, si no vas a pasar un papelón. Esa es la séptima. Si no vas a pasar un papelón. Es muy exigente, doctor. Sí, que a propósito de eso, después yo les puedo contar, Oscar Campanópolis o Campana, ¿a quién llevó a esos lugares? ¿Quién? Porque fue paciente mío. Es todo. Así que yo después, si quieren, no puedo, en el aire no puedo. Ah, vamos al corte. No, porque qué energía tenía ese hombre para hacer todo lo que hacía. Y Oscar, el hijo, también. No, me refiero a Oscar, no. El padre no fue paciente mío. No, no. No, pero a Oscar llegamos. Y ahora, Doc, digo, esto de... Vos recién hablabas de la alimentación. Sí. Que sea que, como lo menos... Digo, no de góndola. ¿Eso sería...? No, el alimento real. Eso, el alimento real no me salía. Sin etiquetas, y ahí de paso salvamos todo este despelota que se está generando con el etiquetado, que sí, que no. Que unos que sí, que no, que no sé cómo se lee, que el negro, que... Bueno, sin etiquetas es mucho más fácil, más allá que no estoy en contra del etiquetado. O sea, fruta, verdura, carne. Exacto. Eso lo estás diciendo. Que reconozca la bisabuela, que nazca un ser vivo. Claro, sin procesar. Que tenga historia, pero de milenios, no historia de 20 años, que es la industria que lo ha creado. Comida real, carne, pollo, pescado, huevo, crustáceo, marisco, semillas, frutos secos. Ahora, ¿y si comemos bien, pero en qué cantidad? Si yo como bien y que como tres kilos de carne, no sé, no sería mi caso. A ver, por eso, ahí... No lo podés pagar. Tres kilos de lechuga. Bueno, yo te invito, vos pagás, pero yo te invito. No. Y te invito a ver si podés comer tres kilos de carne. La comida real no es adictiva. No como carne, pero por eso. Eso es muy bueno. Bueno, entonces, de ejemplo no. Vamos a otro. Otro ejemplo. No, pero es verdad, digo, porque vos decís, bueno, ¿cuántos churrascos te podés comer? Claro. No te podés comer todos los churrascos. Pero después de dos horas de ayuno, no sé. No. Son como todas a la vez, no sé qué contestar primero. Lo que te diré. No se puede. Lo que te diré. No se puede. Bueno, esperen. Comida real no es adictiva, con lo cual uno puede ya empezar a tener una sospecha de que está buena. Claro. Porque la adicción, que es la superestimulación, y que me tienta a comer de todo, mucho, y cada dos minutos, está bueno sacarse encima de ese estímulo y es genuino, porque viene de la naturaleza. Segundo, depende qué situación de ingesta estés transitando. Si estás transitando una situación de dieta cetogénica, cetosis, como decía Carla, no se pueden comer harina, no se pueden comer hidrato de carbono, por lo menos en alta concentración. Pero no pasa nada porque te regula sola la comida real. Vos no vas a terminar comiendo tres bifes de chorizo por comida. Claro, no te pasás. Exactamente. Y después, lo que les dije es, pocas veces por día, eso automáticamente me permite que ante cada ingesta el organismo haga todo el trabajo que tenga que hacer y para la próxima ingesta esté preparado. Hay una cosa esencial que se dispara en este ayuno famoso, intermitente, que nunca les dije lo mínimo, lo mínimo son doce horas. Doce. Y empezar a arrancar doce horas, catorce, dieciséis, no es algo que uno se tenga que imponer, sino cena más temprano y después decide hacer la primer comida casi al mediodía, bárbaro. Y si entrenar, ¿qué haces? Claro, y decir, uy doctor, estoy llegando a las catorce, pero me cuesta, no pasa nada, come cuando tengas ganas. Cuando uno hace las cosas bien, hay una fórmula que no falla. Comer cuando uno tiene hambre y no comer cuando no tiene hambre. Sí. Entonces, hay algo... Es difícil, es difícil. No tanto si me dan bola a mí con las seis conductas, no tanto. ¿Por qué? Porque el organismo es el sabio, cuando yo le doy lo que necesita, él me va a dar hambre, que es necesidad de nutrientes, pocas veces por día. Pero a eso que yo le digo, alguien me puede decir, doc, redondeamos, doc, entonces yo como cada dos horas tengo hambre. No, si reestructurás y desintoxicás el organismo no te va a pasar nunca. No te pide, de acuerdo. Bueno, gracias. Perfecto, sos broso. Arroba, arroba, doctor... Sí, arroba, doctor Marcelo Suárez, enamórense de las células, enamórense del camino, que es lo único que importa, no es... El destino es el camino, chicos. Bien, gracias. Gracias, doc. ¿Podés venir la semana que viene? ¿Podés venir a casa mañana? Bueno, ahora... No tienes que ir a la campana, no puedes hacer una bote. ¿Puedo ir a tu consultorio? Ah, bueno, es una pregunta adecuada. Vayan a verlo al doc, que es lo más.